Crack, quiero que dejes ahora mismo tu buen like y te suscribas si crees que Alajualense vencerá a Zapriza. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se juega la gran final de vuelta, Zapriza contra Alajualense. Partido que se jugará en el estadio Ricardo Zapriza-Aima. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, así que no te despegues. Y bueno gente, gracias a Ariel y Esteban Rodríguez, el equipo de Zapriza logró sacar una cómoda ventaja de dos goles de la cancha de Alajualense. Gracias a esto, está cada vez más cerca de la estrella número 35 del Zapriza en la Liga Proamérica. Y es que cualquier resultado que no signifique una derrota por dos goles, le dará la posibilidad a los morados de ser campeones. Y por otro lado amigos, tenemos al equipo de Alajualense, el equipo de Alajuela. No le servirá un marcador distinto a la victoria por dos goles o más. Por lo que los de Alajualense necesitan marcar tres goles y que no les anoten ningún gol, o sea que quedará 3 a 2 para que Alajualense sea el campeón de la Liga Proamérica. Y bueno amigos, un dato interesante es que Alajualense buscará romper su mala racha. El mexicano jugador Gerardo Lugo, quien jugara para el herediano, declaró hace unos días que los de Alajualense tienen una desventaja muy clara. Y nos explica que Alajualense ha estado a nada de ser campeón, pero tristemente no lo logra. Comparado al Alajualense con un club de México llamado Cruz Azul, equipo que se le ha negado el título en repetidas ocasiones y no ha salido campeón. Y es por ello que para él, el equipo de Zapriza será el vencedor y el gran campeón. Y bueno gente, el partido entre Zapriza y Alajualense de la gran final podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN, Food TV a partir de las 8 pm. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.